Están bienvenidos, tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular, todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Se siente, se disfruta y se ve. Es uno de los escenarios más impresionantes en esta parte del mundo. El nuevo Brasil se está acomodando. Le avisamos que esto ya está en marcha. Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas. Los de arriba tienen que moverse más. Los laterales tienen que desprenderse. Si no, por más... Si el árbitro la cobra, será tiro libre. Sandoval juega el balón hacia atrás y vuelve a empezar. Gran maniobra, la tiene pegada. Están manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora. La juegan con el arquero. Pino. Están poco ambiciosos hoy, ¿no? Mucho toque y toque en la mitad de la cancha, pero puta profundidad. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Se acertaba en el pase. Dejaba solo al compañero. Lo interceptaron. Balón por el sector derecho. Bien jugado. Manda al centro. García pone las manos y se adueña del balón. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Qué bien se escapó! Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Están buscando meter el balón. ¡Qué calidad! La abre el sector izquierdo. ¡Buen pase! Se la saca de encima. ¡Se acabó, señores! Final de la primera mitad. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera mitad? Después de un comienzo más que prometedor, donde fácilmente podrían haber hecho uno o dos goles, la intensidad fue bajando. Pero si el segundo tiempo arranca como el primero, es muy probable que no tarden en romper el cero. La gente vino a ver goles. Esperemos que lleguen en el complemento. Por ahora, se mantiene cero a cero. Todo está demasiado igualado. Seguimos cero a cero. Sandoval. ¡Abarrete! ¡Queda poco por jugar y siguen sin sacarse diferencias! ¡Abre la defensa! ¡Impresionante disparo! ¡Castillo! ¡Castillo! ¡Impresionante disparo! ¡Pino! Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? No consiguen llegar al área y pierden al varón. Estos ataques lentos y previsibles, lo único que hacen es favorecer a la defensa rival. ¡Atención! ¡Esta es muy buena! ¡Atención! ¡Lo toca clarito! ¡Es tiro libre! Bueno, parece que se salvó de la varilla. El árbitro está hablando. ¡Emociona! ¡Tremendo! ¡Emociona lo que hemos visto! ¡Marcó un golazo impresionante! Bueno, qué fantástico. Un duro golpe para el equipo contrario. Vamos a ver si se ponen las pilas ahora. ¡Qué pegada magnífica tiene este hombre! ¡Sencillamente extraordinario! Vean cómo elige el lugar y le pega además como los dioses. Es el único que puede hacer este tipo de cosas. Se abre el marcador, uno a cero. Se hizo esperar, pero se pusieron en ventaja. ¿Cuidarán el resultado sabiendo que no queda tanto por jugar? Castillo, atención, puede terminar en gol. ¡Viene complicada la mano para este equipo! Están obligados a hacer un último esfuerzo. Por su gente, por su técnico y fundamentalmente por ellos mismos. Ya no queda más tiempo. Esto se termina. Es ahora o nunca, muchachos. ¡Vayan todos al área! Está habilitado. ¡Ahí va oportunidad de gol! Me imagino que con esto ahora estarán mucho más tranquilos. Intercepta justo Semarón y corta un buen avance del equipo rival. Vitazo final. Es impresionante el espectáculo en las tribunas. Final, final del encuentro.